Estamos aquí con Delio Fernández. ¿Qué tal te encuentras hoy, Delio? Bueno, pues después del día de ayer intenté recuperar lo máximo posible y bueno, hasta que me monten encima de la bicicleta no va a ser. Realmente, pues saber las sensaciones y cómo recuperé, si sabes si solo fue un día malo o si continuamos con las buenas sensaciones de los días anteriores. Y bueno, ahora faltan aún un par de etapas y por qué no, podemos ahora luchar por otra etapa, que sería muy bonito repetir en victoria de etapa. Sabemos que ahora la general está totalmente perdida, pero bueno, hay que ser positivos, que estuvimos de amarillo, ganamos etapa reina y por qué no, podemos volver a triunfar en una etapa más. Muy buenos días, estamos aquí con Dani Cabrejo, mecánico del Burgos BH. ¿Qué tal ha sido tu trabajo estos días, Dani? Bueno, pues la verdad es que la experiencia como esta ayer en el equipo Burgos BH está siendo muy enriquecedora. Claro, es un salto en la categoría, es un equipo profesional, los medios, el personal, tanto directores como auxiliares, pues se nota un salto grande de calidad. Entonces, bueno, básicamente con respecto a lo que es organización y demás. Luego, pues el día a día del mecánico es básicamente lo mismo, es limpiar bicicletas, reparar averías, asistencia en carreras, y lo que difiere mucho sobre todo con el campo amateur, pues es eso, es los recursos que tienes, el coche uno y el coche dos, la asistencia por delante para meter el coche en la fuga, bueno, y demás. Muy enriquecedora la experiencia, la verdad. Estamos aquí con Luis Ángel Maté. ¿Qué tal te encuentras y qué objetivos te marcas estos dos días? Pues me encuentro fenomenal, sensacional, una de las mejores formas de mi vida, además disfrutando de la carrera. Y el objetivo, pues el que está, como hasta ahora, seguir disfrutando de la vuelta, seguir disfrutando de este estado de forma y de lo bien que lo está haciendo el equipo. Estamos aquí con Óscar Cabedo. ¿Qué tal te encuentras, Óscar, y qué objetivos te marcas para este final de la Vuelta a Portugal? Bueno, me encuentro muy bien. Estoy disfrutando mucho de esta primera grandísima para mí. Y al final, pues los objetivos son fáciles. Llevamos la camisola amarela con Colin Stussy y mi compañero. Y acá lo que es lo primordial es mantenerla. Hoy la vamos a pelear. Mañana en la etapa reina ya será otro cantar, pero bueno, vamos a pelearla. Y ese es el principal objetivo.